Pedaleamos juntos al Polo Sur Yo pedaleo con Juan Sin miedo al Polo Sur Yo pedaleo con Juan Nosotras pedaleamos con Juan Yo pedaleo con Juan Juntos al Polo Sur Sin miedo al Polo Sur Sin miedo al Polo Sur Juntos al Polo Sur Sin miedo al Polo Sur Nosotras pedaleamos con Juan ¿Y tú pedaleas conmigo? ¿Y tú pedaleas conmigo?